Y está a próximo un fuerte viento del norte con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Protección Civil de Boca del Río tiene recomendaciones para la ciudadanía. Ante el pronóstico de un nuevo evento del norte programado para esta semana, Protección Civil del municipio de Boca del Río permanece en alerta gris. Y es que se espera un evento de surada con rachas de 80 kilómetros por hora que podría impactar con mayor fuerza el próximo jueves. Si ellos tienen algún o notan alguna situación de alguna luminaria, algún árbol o algo que esté de alguna manera poniendo en riesgo a la ciudadanía, pues que nos avisen al 911. La dependencia municipal recomienda también tomar las previsiones en casa para evitar colocar objetos que puedan volar con la fuerza de los vientos de los techos de las casas. Protección Civil municipal adelantó que mantendrán la vigilancia en las playas del municipio para evitar contratiempos con los bañistas. Ahorita tenemos la bandera amarilla, sí, hemos estado así en estos días, por eso también hemos tenido poca afluencia en las playas, pero bueno, afortunadamente seguimos con Saldo Blanco y vamos a estar así previendo que la gente no se meta más allá de la rodilla. La dependencia municipal reportó Saldo Blanco durante el primer fin de semana largo con motivo del puente vacacional del 5 de febrero. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rogel Montalvo, Noticieros Televisa.